Hola, buenas tardes. A veces los peores enemigos son los que mejor te engañan o los que apenas conoces. Un ejemplo. Tomarse 14 cuba libres claramente es perjudicial, lo sabes, lo sabe todo el mundo, lo sabemos. Y si es un día tras otro y si no puedes pasar sin ello y si al segundo o al tercero ya vas de lado, pues seguramente o seguro seas un alcohólico. Pero esto, digamos que lo reconocemos, no es ninguna novedad, no es ninguna sorpresa. Si te metes a una raya de coca por la nariz, o dos, o tres, y un día y otro, por mucho que pienses o que diga yo controlo, yo controlo, tienes todos los números para engancharte. Adicción a las drogas, adicción al alcohol, todo esto no suena, pero ¿un videojuego? ¿un ordenador? ¿esto es peligroso? ¿seguro? Pues sí, puede ser peligroso y mucho. Me despertaba con la mano para darle al botón del ordenador y me acostaba soñando con lo que había hecho, lo que quería hacer, ¿no? A veces tan cansado que me caía redondo. Yo el fin de semana me levantaba y hasta acostarme, a veces ni comía, ni cenaba. Pues hasta las 5 de la mañana, luego me despertaba a las 10 de la mañana y seguía. Yo me consideraba inteligente, iba a estudiar una buena carrera, pero por los viejos no pude. Con mis padres siempre estaba discutiendo, con los amigos me dejaban de llamar porque, claro, yo siempre ponía excusas de no salir. Yo decía siempre que estaba enfermo, que tenía que estudiar. Depresión, el sueño también lo perdí. Dejo de trabajar, mi mujer me mantiene durante esos dos últimos años y yo estoy en una especie de locura. Me echaron un ave de casa y me llevo el ordenador entero a un hotel y sigo jugando. El problema de fondo es no saber gestionar tus emociones, no ser capaz de poner límites a tu comportamiento. Me ponía una máscara de pasota. Ya me podían decir lo que quisieran, que yo estaba en mi agujero cómodo. Yo estaba en mi agujero cómodo. Ahí está seguramente la clave. Desde luego el problema existe, aunque no se conozca su dimensión exacta. Aquí no se trata de demonizar nada. Pero en España hay más de 14 millones de personas usuarias de videojuegos y los expertos calculan, es complicado hacerlo, pero calculan que entre un 2 y un 3% podrían ser adictas y necesitar tratamientos. Estaríamos hablando de casi 300.000 personas. O sea que no es ninguna tontería. Algo habrá que hacer.